No, Atanasia, Eskayeko, la conversación esa. Yo soy Evaristo, el vecino del 33. No, que voy a estar en Kendall, estamos en Cuba todavía. Hemos tenido una demorita ahí con los seis meses. Dile, que lo único que nos han llegado son miles. No puede ser, chica, si nosotros estuvimos... Se cayó. Un momentito, se cayó la llamada, es lo que estoy diciendo. Pero qué locura en este país, ¿y tú? Yo estoy hablando con Miami y me está diciendo que... No, pero que dijiste, oye, el problema es que eso ya lo dice el lema. Tanto en la guerra como en la paz, mal tendremos las comunicaciones. Chico, no, y por qué tú hablas tanto Miami y tú no... Porque me hace falta, chico, que hay exagerando y no exagerando. Yo lo que me hace falta es saber de mis cosas. Mira, esto es época de Fuletán. Y arriba de eso, yo estoy a punto de que me den el dinerito de la suplementaria. Y yo tengo que saber... Oye, Irinilla, Irinilla, sube el teléfono, mija, que ya terminé. ¿Suplementaria? Sí. Oye, parece un hombre de negocio, tú. Porque la suplementaria es una cosa... Oye, Irinilla está pa' manigarado, oíste. Yo estoy a frente del negocio. Y pa' que sepa, debe siete fulas al teléfono. Bueno, pues se le da, compadre. No hay problema. No hay más que por bien novena. Mira por ahí vienen esta gente. Ay, ay. Oye, esta vana está en candela. Cada día está más mala. No, y la gente de Miami también es más agarrada. ¿Y por qué tú dices eso, Estrella? Porque llamé a Minerva para que me pusiera una llamadita a pagar allá. Y resulta ser que dice que no, porque le debemos como 300 pesos a la gente del edificio. ¡Qué exagerados son, chica! No, no, señora. No es que sean exagerados. Lo que pasa es que llamar a Miami desde Cuba es una chiveta. Oígame, ¡este país! Quiero que no se puede decir una palabra. Es lo más grande del mundo. Llamar aquí, desde aquí a China, es más caro. Llamar de aquí a Miami sale más caro que llamar a China, compadre. Ven acá, déjame hacerte una pregunta. ¿Y tú has llamado alguna vez a China? No, pero lo que... ¡Estrella! ¡Estrella! Ahí va a ir en la bicicleta, mira. ¡Ay, chívalo! No le digas todo eso, Iumaira. Pero tres dólares nada más. Oye, avísame, yo tengo un de dinero, cómprame, yo tengo un de dinero, voy a... ¡Dale! Romandito, déjame hacerte una pregunta. Que vi el tipo de la bicicleta que pasó. El telegrama es para nosotros, ¿ya nos vamos? No, no, papi, esto es para Jerevilla. Que le asignaron el inodoro para el 2016. ¡Oye! ¡Muy linda! ¡Jolita, niña! ¿Con quién tú hablas? Dime, esperando un mentido, está hablando con una amiguita de mi de Miami. ¿De Miami? Romandito, yo espero, papi, yo espero que por el bien de esta familia, la amiga la haya llamado a ella de Miami para acá. No, papi, ella le marcó, pero su amiga la llamó y llevan tremendo rato hablando ahí. Y no sé cómo... Romandito, ¿qué pasa? Romandito, papi. Dime a esa chiquita que cuelgue, que cuelgue, que nos va a eliminar, chico. Chiquita, cuelgue, chiquita, cuelgue, chiquita, cuelgue, chiquita, cuelgue. Mi papi está agradecido. ¡Tenemos una mina de oro en las manos! ¡Oígame, compañera! ¿Por qué usted dice eso? Muchacho, porque le vamos a hacer la competencia a Texas. ¡Esperate un momentico, Julita, niña, el celular! ¡Dámelo! ¿Esto cómo va la cosa? ¡Esperate un momentico! ¡No, no, no, ahí está! ¡El candela, el candela está eso! ¡Caballero! ¡El orden sin relajo! ¡Ok! ¡Abre la colita ahí! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Hazme el favor! ¡Tú controla el cronómetro! ¡Aquí es que se la comiste, viejo! ¡No, óigame, no! ¡Oigame, si hay que reconocerla a ella, hay que reconocerla a usted también! Porque la genial idea de poner la cabina telefónica de llamada... ¡Oye, chiquita, que todavía no ha terminado! ¡No, mi niña, no! ¡No puede seguir ahí hablando! Lo que estoy diciendo es... ¡Qué clase de idea! Eso nada más se le ocurre a un miembro de la... ¡Po usted! ¿Para qué, chico? ¿Y dónde iba a poner la cabina, chico? ¿Yo quería más nada? ¿Verdad que él no quiere reconocer el bien que nos ha hecho? ¿Por cuánto vamos ahí? ¡Estrella, por cuánto vamos? ¡No, mira! Digo, estrella es esta, perdóname... ¡No, señora de Elmira! ¡Edemira, por cuánto vamos? ¡Oye, Estrella es la que está en la caja! ¡Pregúntale a tu mujer! ¡Estrella, por cuánto vamos? ¡Viejo! ¡Qué locura con los nombres! ¡Ay, San Prieto, qué es esto! A ver... ¡57, Chavito! ¡Chavito! No, no, será madurito porque ya hay chavito... Sí, ok, está bien, pero yo lo único que quiero hacer es una pequeña pregunta. ¿Hasta cuándo, mami, va a hacer el relajito con mi celular? ¿Hasta cuándo? No seas repugnante, mija. ¡Ay, Pabio, es que siempre en los ojos míos... ¡Julia María Campuzano y Zulueta! ¡Hasta que se acabe la cola! Pues me parece que la cola no se va a acabar nunca, para que lo sepan, porque mire cómo está eso ahí afuera. ¡Todo el mundo quiere venir a hablar con Miami, porque este país es... ¡Muérame! Bueno, porque aquí la gente quiere comunicarse con los familiares del norte, camarita. ¡No, mija, no te preocupes, mandame el dinero para acá, que se lo que se resuelve. Aquí todavía no se resuelve, mándamelo ya. Oye, es bueno, está esto, mi chico. Oye, mi Heriberto, no te olvides los placitos, porque estás ahí. Se trae trinísimo. ¿Qué fue lo que pasó, caballero? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y este lío, qué fue lo que pasó aquí? Déjame hacer una pregunta, chico. Lo que pasó fue que nos sacamos la lotería, chico. ¿La lotería? ¿Qué número salió anoche en la bolita? Dime para ahí si me saqué algo. No, no, la lotería socialista, digo yo, es un decir. Vaya, lo que estoy diciendo. Ah, no, se nos trae dinero. El problema es que... Muchachos, es que el teléfono este de la hija mía marca Miami como si fuera un número local, chico. Seguían hablando. Heriberto, sin detalles, que aquí en este solar hay vistas que tumban coco. Entonces mira para otro lado, camba, viste. Ven acá, con que le estás arañando el negocito a la hija y no. Sí, sí, estás arañándole a la de Texas. ¿Tú sabes lo que quiere decir el Texas? Ayuda. Estamos tratando de establecer comunicación sin... Ven acá, chico. ¿Y el teléfono de Heribilla puede comunicar así, grato? No. Entonces, mi amor, un latico de oro, mira, coge tu cola. Está bien, sí, que es el último para llamar a Miami. Se ve, hasta la plaza de la revolución. Ven acá, ¿y a quién tú vas a llamar a Miami? A quien me ir a dejar, chico. Tengo que llamar a un amigo mío para ver si me sacas de aquí, que esto está en candela. Esto no es que lo aguante. Compañero, compañero, Nico, déjeme hablar. Vaya, ¿dónde va usted la cola? Porque la cola es para allá. No, no, pero no vaya hasta afuera. Quédese aquí nada más. Ah, pero tú eres el último. Yo voy a ir. Bueno, está bien, compañero, Nico. ¿Usted se quiere ir para Miami? Claro, chico. ¿Y usted no era el rey de La Habana? Yo era el rey de La Habana, pero en este país, en esta ciudad, hasta los reyes están embarcados, para que sepa. ¡Ebaristo Pérez! ¡Ebaristo Pérez! Oye, 500 veces te hemos dicho que eres tú. Dígame, compañero. ¿Ebaristo? Sí, soy yo. Ajá, sí. No firmes nada, papi, no firmes nada. ¿Qué cosa es esto? Esto no es ningún problema, tranquilo, no es ningún problema. Sí. Simplemente vengo a traerle su licencia de paladar que usted quería abrir. No le puedo creer. ¡Estrella! ¡Qué bueno! Llegó la licencia de paladar, mi vida. ¡Vamos a poner pesa, ya fin! Mi amor, pero devuélvela, si ya no nos hace falta. Tenemos el negocio de las llamadas, que tú sabes que no hay que invertir. ¿Qué llamadas? ¿Qué llamadas? Ninguna. No, no hay ninguna. Es un negocio buenísimo, una llamada que se oye clarito, clarito, Miami. ¡Diez minutos por un SEUS-6! ¡Cállate, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso tiene varias complicaciones, varios problemas. Eso es propaganda enemiga. Eso es tenencia de equipo para atentar contra la revolución, ya van dos. Camión, que propaganda enemiga, ni propaganda enemiga, por favor. Ese teléfono es un metro, ¿y si es? ¿Un metro? Como si fuera un centímetro. ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Quién tiene el equipo? No, no, señor. ¿Quién tiene el equipo? Dame el equipo. No, yo. Dame el equipo. Señor, por favor. Dame el equipo. Y tienes una junta. Y lo que yo digo siempre, ya me lo decía Ninosca Pérez Castelló, ya me lo decía Pérez Roura, Lourdes de Kendal y todos los amigos míos. Hasta el comandante Frometa me lo advirtió. ¡Este país es un... Este país. ¡Este país es un... ¡Este país! ¡Este país es un...